Nomás pongo que si quieren ver mi pitón y todos luego, luego le dan click al video, güey, ¿por qué son así? Se la bañan. Papus, hoy tenemos la nueva... Güey, nueva. La nueva escopeta, güey, es nueva para mí y te callas. Si te dejan acercarte tanto, se lo merecen. A huevo que sí, eso es lo que pasa con los escopeteros. Si los dejas acercarse, pendejo tú, ¿verdad? Porque pues los dejaste acercarse, ni pedo. Lo malo es cuando te agarra un desprevenido, ¿verdad? Cuando estás acá, cotorreándola, y te agarran el pitón y pues... O sea, y te ponen el pitón en la cara y pues eso no está chido. Se ve prometedora esta madre, de verdad. Güey, y es para que le des con la escopeta, maba, no seas meco. Híjole, tiene arbolesta, güey, no pienso irme de ahí. No pienso irme de ahí, güey, me acuerdo. Ahí está, papu. No mames, que me... ¡Ah, perro! A ver... ¡Wey! ¡Chin! Aquí creo que puedo usar mi super, pero no estoy del todo seguro. ¡Aquí! ¡Ah, no manches! Bueno, acá. ¡Bip, bitch! ¡Ay, se me acabó! ¡No me amas! ¡Muy bien! ¡Mira, yo tengo la mitad de mi super, güey! ¡Vete al chori! ¡Híjole, duro! ¡Muy bien! ¡Ah, no lo mató! Bueno, gracias. ¿Quiere a saltar a alguien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aca creo que había alguien más! ¡Ay, bitch! ¡Ay! ¡Modafuck! ¡Toma! ¡Pégale! ¡Pi! 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 ¡Pégale, dije! ¡Cállate! ¡Toma, perra! ¡Mames, Bungie es real! ¡Híjole, no! ¿Qué, hay alguien? ¡A ver! ¡Ay, perro! ¡Toma! ¡Toma, bitch! ¡A ver, güey! ¡Ya! ¡A ver, bitch! ¡Ay, p***! ¡Pu-gel! Sí tiene un buen alcance, pero no sé. ¡Ah, no manches! Yo pensé que ahí sí le iba a dar un buen madrazo. Aquí voy a usar mi super. ¡Tírale! ¡Pérame, güey! ¡Sí, don, güey! Güey, esta madre no recarga cuando recoge Samu. ¡Qué chingón está eso! ¡A ver cómo se le pegó esa granada! ¡No manches! ¡Ok! ¡Ah, rayas! ¡Supremacía! ¡Woo! ¡Oh, qué de ver enfrente, güey! ¡Qué guapa me veo! Cuidado, dudes. Es que aquí no sé si pueda utilizar muy bien mi escopeta acá afuera. Entonces necesito venir para aquí. ¡Supremacía! ¡Supremacía! ¡Ven, b***! ¡Ah! ¡Oh, no le di, güey! ¡Qué onda! Bueno, a ver, cuidado, tibiqui. ¿Qué parte de cuidado no entiendes, cabrón? ¡No te creas, güey! ¡Qué amo! Ahora, aquí va a venir este güey. ¡Ah! 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 Bueno, a ver, aquí viene alguien. Es que, pues, es que no hay mucha oportunidad de utilizar esta cosa. A menos de que estemos adentro. ¡Axi! ¡Axi, perro! ¡Ja, ja! ¡No mames, mamá, si! No van a tener superses. Entonces, a perro. Me dieron, dude. Aquí, aquí hay alguien. ¡Stop! ¡Toma, perra! Ahora creo que aquí salió alguien. ¡Ay! ¡Hola, Frankie! ¡Hijo de tu Frankie madre! Estudio, paps. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Oh, no! Se me olvidó que no podía saltar. ¡Estúpido! ¡Ese Frankie! ¿Cómo estás, pichi Frankie? ¡Ah, rayos! Te salvaste, güey. ¡Ajá, se mamó! Vamos a ver si esta. Porque, pues, esta es para ir como mono así, cilindrero, ¿verdad? Vamos a ver si causa algún impacto. Güey, ¿para qué velocidad de recarga? ¡No mames, Bungie! Otra vez, un mapa en el que no es muy óptimo utilizar una escopeta, hombre. ¡Chao, los monos! No sé cómo lo voy a hacer aquí. O sea, porque ahora sí no me toca la evasión del pinche jugador, ¿verdad que sí? Franco, ¿qué estás haciendo, Franco? ¡Oh, pinche Franco! A ver, pinche Franco, voy por ti. ¡No, no, no! A ver, voy a correr aquí con mi escopeta. Es que les digo que no es óptimo el uso. Ok. Aquí va a salir alguien. ¿Quién usa eso, güey? ¡No mames! O sea, es que está padre, pero los mapas que me han tocado están súper abiertos. Cierto, es que tu jefa, güey. ¡No! ¡Qué mujer tan vulgar! ¡Ja, muy buena, dudes! ¡Muy buena, maldita sea! Aquí voy a usar mi super, mira. Después de saber que todos vienen acá. Aquí voy a usar mi super. Solo quedan cinco minutos. ¡Oh, vamos! ¡Buena destra! ¡Tomen perras! ¡Inmundas, asquerosas! ¡Si putras! ¡Sí! No, te estoy diciendo que nadie usa eso en el crisol, demonios. ¡Ultimate, me asustaste, güey! Ok. ¡Oh, mira atrás de mí! ¡Uf! A ver, aquí sí. ¡Ahí sale Zich! ¡Muy bien! Aquí sale alguien. ¡Ay, güey! ¡Ah, muy bien! ¡Agarra la francoplex! ¡Eso, dude! ¡Ah! ¡No! ¡No quería que se acabara, demonios! Para PVE me gusta. Pero en el crisol, o sea, está decente. Porque, pues, da un muy buen madrazo. Pero, algo le falta. Yo la siento muy pesada. Si este hubiera sido de manejo o algo así, hubiera estado mejor. Pero, pues, ¿para qué quieres velocidad de recarga, sabes? Se va a desjoto. ¡Oh, qué buena, dude! Bueno, aquí viene este, güey. ¡Ah! Es que la ambición del doblegamentes se saca mucho más rápido. O no sé qué onda. Siempre que traen una ambición del doblegamentes, me matan. O es un trade a huevo. No he ganado ni uno solo. ¡Híjole! Ese era un... Un... Un Jotun, ¿verdad, crey? Este es el Jotuncio, pedazo. Ok. No sé por qué recargo siempre después del Bad Juju, pero, pues... Que les valga madre a ustedes, güey. Ustedes no están jugando. Tengo miedo. No vengas, no vengas, no vengas. ¡Creo que...! ¡No vengas, güey! Tengo miedo. Oye, te digo, ¿qué onda? Vamos a dar a esto, güey. ¡Toma, bitch! Oye, tiene un chorro de lag ese vato también, no manches. Aquí sale alguien. ¡Oh, toma, perra! ¡Ay, Timmy, quítate, cabrón! Güey, ni siquiera le disparaste, imbécil. Vamos por aquí. ¡Ay, real! ¡Qué onda! Bueno, a ver, aquí... Vamos por acá. ¡Toma, bitch! ¡Joder, toma evasión! ¡No mames! ¡Sal, bitch! Muy bien. Ahora creo que vamos aquí por el super. Ok, vamos de qué lado. ¡Toma, bitch! ¡Oh, aquí están! ¡Toma! ¡Toma! ¡Déjate de veras, por favor! ¡Pegué yo solo, güey! Oye, no manches. No me dieron nada de protección ursida. ¡Oh, sí me dieron... ¡Amo, güey! No manches. Yo pensé que no me iba nada. ¡Ah! ¿Qué viene este, güey? Muy bien. Ahora... ¿Ahora qué hacemos, güey? Podemos ir para allá. No, vámonos. Aquí está el super. ¡Ah, lo mataron! ¡No vayan a todos! Muy bien. Ahora vamos de este lado, güey. ¡Oh, espectro! ¡Es real! Muy bien. Híjole, aquí voy a usar mi... Mi cosa esta, maldición. Mi barricada. ¡Je, je, güey! ¡Ah, güey! ¡Se murió! ¡Ja! Pues yo pensé que le iba a dar a alguien a este penes... ¡Pendejes! Es que iba a ser pendejes. Y no sé por qué dije pendejes. Oye, ¿me tienes haciendo contratos para polvo brillante? ¡Qué mediocre es eso, güey! Empecé Shadowkeep con 40 mil de polvo brillante. Y ahorita tengo 8 mil y no sé qué voy a hacer la otra temporada. ¡Mmm! ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! Aquí hay un sniper, mira. Aquí. ¿Sabes, bitch? Te estoy viendo, güey, que no me estás viendo. Oye, aquí había algo. Solo se desvaneció, güey. ¡Ay, no! ¡No mames, güey! Contenido de calidad. Güey, ese vato agarra un heavy. Por aquí huele como a gay. Hasta se me antoja, güey. La flora. ¡Ay, se me antoja la flora, güey! ¡Ay, esta grasa no se quita! ¡Qué! ¡Vale, rápido! ¡Ese güey lo mató, hijo de tu pin! No, saben que ya me voy. Hay que tomar insignias, papus. ¿Están listos para tomar insignias, hijos de su pin? Bueno, a ver. ¡Ándale, güey! ¡Ah! ¿Con qué te haces la difícil, estúpida? No sé. ¡Pues no conmigo, cabrón! Ahora aquí. ¡Salta, perra! ¡No! ¡Ay, güey! Cuidado, teammate. No te asomes mucho. Muy bien. Ahora necesito venir por este amo. Muy bien. Van a venir a atacarme, pero no hay pedo. Aquí sale este... Muy bien. Ok. Creo que van a seguir saliendo por allá. Muy bien. Mira, creo que podemos agarrar este sujeto. ¡Ajá, güey! ¡Ajá, güey! Ok. ¡Híjole! Yo pensé que iban a salir por acá. ¡Perros! Muy bien, gracias. Muy bien. ¡Ven, cabrón! A ver, aquí sale este, güey. ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde, perra? Este era un enemigo. No, mames. Me doy, cien. Te pasaste de lonche. Ok, mira, me gusta, güey. Ok. Aquí vamos a poner esto. Cuidado ya, paps. No manches. Bueno, a ver. ¡Ándele, perra! ¿Dónde estás, bich? ¿Dónde estás, bich? ¡Bich! Se supone que para eso es, güey. Para cubrirte. ¡No mamen! Toma, ping. Fue justo el tiempo que se tardó ahí. No, después de hacer la animación ya empiezas a recibir daño. O sea, después de que te cubres, empiezas a recibir daño. ¿Ven qué fácil es evitar Jotun? Pero ustedes no quieren batallarme. ¡Ah, no te maté! Perdóname. Amo a ese maldito super. Pero me caga que pase eso. Bueno, Tinex. A ver. A ver, ya. Que tire su Jotun pedorro y lo ya. No mamen, enemigos. Campeando y campeando. ¡Oh, sí lo maté! ¡Muy bien! ¡Maldita sea! ¿Qué onda? ¿Como que me hizo mucho daño? Vamos, malvación. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. A ver. Muy buena, teammate. No hiciste nada. Oh, ese güey, pobrecito. Siete de amo, no manches. Acá vamos a agarrar a este güey. ¡Toma, perra! A ver, creo que van a empezar a salir por ahí. Ah, dude, no mames. Cinco minutos. Mames, enemigo. ¡Toma, bitch! Muy bien, gracias por el amo. ¡Oh, fractalina! No tenía fractalina. Papos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que a ustedes les haya gustado ver mi pitón. Y de verdad fue un honor mostrarles mi pitón. Espero que tengan una excelente semana, papos. Espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.